El Atlético de Madrid se quitó de un plumazo la crisis goleadora en Liga, le metió cuatro al Racine y pudieron ser más. Es el principio de una larga historia de goles de Falcao en el Atlético de Madrid. Falcao se estrenó en Liga con un hat-trick de élites y en el primero se inventa un remate imposible. Su desmarque en el tercero pone la guinda a una auténtica obra de ingeniería del Atlético. Y es que además de los goles, los de Manzano desplegaron un tiquitaca perfecto, con Diego Yarda Turán repartiendo pases como ases de una baraja inagotable.